La gran mayoría de los jóvenes pasa por un periodo de rebeldía en contra de las figuras de autoridad o personas mayores. Me acompaña el doctor Francisco Millán, con quien hablamos sobre los jóvenes de hoy que ven a las figuras y cómo las ven a las figuras de autoridad. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Zojai. Me parece bien atractivo este tema. Sobre todo, hay una edad en particular que se vuelve más rebelde. Y me refiero a que ni siquiera quieren respetar, quieren autoimponerse. ¿Cómo se maneja este tipo de situación y a qué se debe? Ok, pues mira, esto en la adolescencia es donde tiende a pasar este tipo de rebeldía y es una de las características a nivel de pensamiento de los adolescentes, ¿verdad? El querer rebelarse contra las figuras de autoridad. Pero mira la línea que quisiera traer hoy, ¿verdad? Porque es algo que se habla mucho, que los niños, los jóvenes tienen que respetar a las figuras de autoridad. Y eso es algo como un lema, como una filosofía, que eso se establece, ¿verdad? Y respetar implica obedecer. Pero aquí te traigo una situación. En el Puerto Rico de hoy en día, no todas las figuras de autoridad tienen la moral y los valores para merecer que se obedezcan. Entonces, una situación interesante porque si tú ves a nivel de maestro hace poco, pues hubo unos maestros que incitaron a los muchachos a copiarse. Hay unos policías que se cambian las direcciones. Entonces, un poco lo que yo quería traer era una nueva manera de cómo incluso desde niños ya, más allá de llevar el mensaje de pues a los mayores se respetan y se obedecen porque son mayores, tenemos que empezar a discernir que no todos los mayores representan una figura de autoridad con valores o con moral. Y da un poco de tristeza decirlo, pero es lo que estamos viviendo. ¿Cómo entonces se le explica? ¿Qué cualidades debe tener o cómo se distingue para que ese joven que está en esa etapa pueda entonces tener ese tipo de conducta? Pues entonces ahí vamos, ¿verdad? Lo primero sería que ya el adulto, por ser adulto, no es una figura de autoridad moral, vamos a ponerlo, ¿verdad? Porque no vamos a decir que se va a faltar el respeto porque todo ser humano, porque es ser humano, merece respeto. Sea amigo, enemigo, ¿verdad? Adulto, joven merece un respeto. Pero no merece la figura de ser un modelo, por ejemplo. Entonces ya en vez de decir el lema, pues a los adultos se respetan, pues los valores se respetan, la ética se respetan. Entonces hay que ir haciendo una transición para que los niños y los adolescentes puedan discernir qué adulto lo está modelando y qué adulto no lo está modelando. Y me gusta esa perspectiva, esa manera de verlo, porque entonces destacamos lo que son los valores que tanta falta nos hace. Exacto. Entonces, ¿cómo uno le enseña a los niños o a los jóvenes esa parte de los valores? Lo primero es con el modelaje y con el ejemplo, ¿verdad? Como dicen por ahí, no se puede predicar la moral del calzoncillo. Uno no puede decir, sí, dile al que está llamando que no estoy. O sea, uno tiene que ser honesto, sincero y claro con qué modelo yo le estoy dando a mis hijos verbalmente y a nivel de actitud y de comportamiento. Eso es clave, eso es básico, ¿verdad? Entonces una vez eso lo tenemos establecido y ya hemos analizado esa parte, pues algo que yo creo que se ha perdido un poco, el contar historias, ya sean historias de mitología o historias sobre personajes importantes, patriotas, personajes históricos de Puerto Rico, que esas historias de esos personajes reflejen los valores que queremos llevar. Y ahí podemos llevar pues valores de respeto, de valentía, de comunidad, de patriotismo, a través de ejemplos vivos. Entonces ya cuando estamos en el arte de contar historias, pues ya se le queda más impregnado al niño, al joven, al muchacho, ese valor porque ya tenemos el valor más la persona que lo lleva a cabo y cómo se está llevando a cabo. Y también cobra importancia porque a veces yo he visto casos en que padres le han dicho, no, tú no tienes que respetar a tu hermano porque tu hermano no es un adulto, pero es que tú no sabes si en algún momento falta mamá, papá, alguien y ese hermano es el que va a estar independientemente. Y viéndolo entonces de esos valores, si es una persona que ha estado cuidando a ese otro hermanito, por poner un ejemplo, ¿cómo cambia esa perspectiva que usted trae? Exacto. Y entonces lo interesante, para que quede claro, el valor de respeto es importante que se le dé a todos. No importa si, ¿verdad? O sea, aunque a la persona le haya faltado a uno, no estamos diciendo ojo por ojo, diente por diente. No, uno con una actitud de respeto pues dice, no, el adulto me está mandando a hacer esto, pues yo voy con los valores, no voy con el adulto, entonces el menor tiene el discernimiento de muy respetuosamente decir, no, en mi casa eso no se practica, eso no es lo que a mí me enseñaron. Si quiero que usted haga eso, yo voy y lo consulto con mi familia. Pero ya hacemos la discrepancia, ¿verdad? El discernimiento entre el adulto y los valores, que no siempre van de la mano. Y ayuda también a solidificar los que tanta falta hacen. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Continuamos contigo, Ariel. Gracias, Sugey. Le están afectando algunas situaciones difíciles que surgen día a día. Tras la pausa le tenemos los detalles sobre dónde encontrar la ayuda para manejar el conflicto. Ya volvemos. Ok, voy contigo, voy contigo, uno. ¿Qué tal país? ¿Y uno, punto, a vento, para? Cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, uno, correlo.